El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. Una manifestación por la muerte de dos niñas en un operativo de la Fuerza Tarea Conjunta en el Villahú, Departamento de Concepción, derivó en actos vandálicos en el pateón de los héroes. En la protesta se realizaron pintatas a los muros del monumento y la quema parcial de una bandera paraguaya. Estos hechos generaron la reacción de gran cantidad de personas en redes sociales. Entre los que se pronunciaron estuvo el expresidente de la República y actual senador del Frente Guazú, Fernando Lugo, quien publicó en su cuenta de Twitter cuanto sigue Rechazamos todo tipo de violencia, así como también la persecución inmisericorde por parte del gobierno a activistas sociales que se manifestaron pacíficamente en el pateón de los héroes por el esclarecimiento de las niñas asesinadas. Al paso de la publicación del ex obispo salió el polémico Luis Aníbal Sub, quien fiel a su estilo disparó a quema ropa contra el senador del Frente Guazú, afirmando que Lugo es el papá del EPP sin dudas. Un informe que tiene que ver con lo que sucedía el fin de semana, y se habló muchísimo ya desde el sábado, el sábado a la noche, el día de ayer, hoy, inclusive todos los espacios también hablando acerca de esta vergüenza. Sinceramente es una vergüenza nacional, no podés defenderlo indefendible, lamentable esto, todo es lamentable. Ojalá que estas personas sean castigadas el día de mañana y ojalá que por lo menos quede un precedente, esto no puede ser, independientemente a las diferencias que podemos tener, a las diferencias que podemos tener con el gobierno, nosotros mismos, hacia el presidente de la república, todo lo que vos quieras. Pero esto no podés hacer, esto no podés hacer, esto es el colmo, el colmo de los colmos. Aparte de todo eso, aparte de que sea el colmo de los colmos, también la policía nacional es el colmo de los colmos. También. No puede ser que la policía nacional esté observando, mirando, ahí al lado, mirando cómo se quema la bandera de la república, nuestra bandera, y no haga nada, no haga nada por el temor, porque estaba la mujer, a mí no me interesa que sea mujer, hombre, travesti, lo que sea. O sea, acá la autoridad está para algo, y no puede ser que la policía no haya arrestado a estas personas, una vergüenza lamentable, me da asco esto. No puede ser, vuelvo a repetir, podés tener diferencias, podés manifestarte, todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras, te podés manifestar, podés gritar, podés todo lo que vos quieras, pero no podés quemar la bandera de tu país, hermano. Déjate de joder y pintar el panteón de los héroes como hiciste, y el policía mirando, observando, y ni siquiera fue capaz de mover su traste. Vamos a dejarnos de joder, por favor. Claro, totalmente, así como decías, Loro, para arrancar luego, tengo unos tweets que voy a compartir con ustedes, y tienen que ver con compañeros del canal, algunos periodistas también, pero antes, decir cierto, indefendible, me parece, más allá de todo, yo también soy partidario de que mucha gente pueda protestar en base a lo que cree, pero realmente esto no puede ser, me parece incluso poco inteligente, porque se desvirtuó completamente el debate, se perdió otra vez el norte, y a esta gente le digo, hay que ser un poco más inteligente, chicos, porque le dieron la derecha al gobierno, le dieron la derecha a las autoridades para desentenderse y completar completamente o llevar a otro lado el tema de debate. Arturo, ¿qué le pedí inteligencia a esta gente? Te doy la derecha cuando decís, esta gente tiene que ser procesada para dejar un precedente, así como lo dijiste, ¿verdad? Y a continuación, vamos rápidamente a compartir algunos tweets con ustedes, con la teleaudiencia, ¿verdad? Y vamos a comenzar con Óscar Acosta, ¿les parece? Y él decía, creo yo que todos coincidimos, ¿verdad? Acción repudiable, inadmisible, injustificable, el peso de la ley con todo, decía Óscar Acosta. Menchi, Barrio Canal, también decía, de la corrupción que termina matándonos se vuelve, todo lo demás tiene solución. Luis Vareiro decía, si no fuera por la infantil ocurrencia de quemar banderas como protesta, todos estaríamos hablando exclusivamente de la quema de pruebas en el caso de la muerte atroz de dos niñas, que es precisamente la causa principal de la protesta, decía Luis. Santiago González mencionaba ya algo un poco más jurídico, ley 5621 de protección del patrimonio cultural, artículo 41, inciso A, decía, será castigado con pena privativa de libertad de tres a diez años el que causare la destrucción o el menoscabo, la demolición parcial o total de los bienes correspondientes al patrimonio cultural. Arturo Máximo Rubín se sumó también, como no suele ser común, ¿verdad? Y lo hizo de esta manera, nuestra bandera está por encima de cualquier gobierno de turno, debe ser respetada y protegida, quemar nuestra bandera repudiable y demencial, decía incluso en dos tweets. Y Estela Ruiz Díaz mencionaba una consulta porque no tengo información. El Panteón de los Héroes no tiene custodia policial o militar. Si es así, ¿dónde estaban? Se preguntaba ella también. Por eso justamente decía, porque en el video, y todos sabemos que en ese lugar siempre hubo custodia. Sí. Siempre, no solamente hoy, ahora. Siempre. Siempre hubo custodia. Aparte de eso, en el video, en esta grabación que estamos pasando nosotros al aire, ustedes pueden observar, también se puede observar la presencia justamente de las autoridades. Entonces, chicos, ¿para qué es lo que está la autoridad en este país? No puede ser que en las narices de la autoridad, en las narices de la Policía Nacional, ministro Euclida Cededo, por favor, en las narices, amigo, está la policía ahí. Yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿para qué está la policía en este país? ¿Puedo comentar algo? En el video, si se fijan bien y prestan atención, se ve al policía de fondo haciendo una llamada telefónica. Yo creo que llamó a un superior y le dijeron, mira, deja que hagan lo que quieran y por ahí después capitalizamos esto. Y también creo que las chicas buscaban una suerte de represión como para también victimizarse, ¿verdad? No, pero eso es totalmente... Ponerle que sea así, Arturo. No, son hipótesis, es algo personal. No, ponerle que sea así, capaz que sea algo. De hecho, dijo lo de eso. Pero me chupa un huevo eso. Por supuesto. ¿Cuánto vos haces en otro país? Sí mismo. Seas hombre, mujer, lo que sea. Allá se ve al policía. Una patada te van a moler. Sí, oligaste. Bueno, en otro país, en otros países, esto anda un poco quemar la bandera, no sé, Argentina, Brasil, o la de Brasil, o la de Chile, la de Ecuador, la de Colombia. No, anda quemar la propia bandera que ellos utilizan como movimiento. Se viene la catombe. No, ahí, pues vos solo... No, vos solo, por tu culpa, mueren millones de personas todos los días, por tu culpa, por gente como vos. O sea, realmente cuando se trata de algo que ellos hacen, es un trapo viejo. ¿Y sabe que era peor? Si alguien hace, ah, no, es lo peor. Era peor la gente que se indignaba porque la gente estaba indignada contra este tipo de actos.